Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón cual ninguna cual la tuna del limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna cual la tuna del limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna Debajo de un limonero en torno se me olvida y te quiero amor aunque debiera olvidarte porque ya pasó la exploración y se le cae de la mata así dito el juguito el limón gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!